porque es todo metal y pues no ropa de subduet eso me lo voy a poner mañana, creo hello monday y estamos en sábado empezamos mal pero si tienes uno igual no, no es igual ¿cuánto te ha costado? 13 euros ¿13? estaba en rebajo pero si tienes uno igual que dice adrián que no tengo uno igual y ya no me puedo poner mal que tengo porque que ya está pasado chiquillo pasado de que? que me lo he puesto yo muchas veces y me da toque, no puedo ¿que es comida que se pasa ahora? que ha caducado el puto todo me quería comprar lo que se lleva ahora tipo todo denim o como se diga ¿sabe? en plan de vaquero ¿sabes? pero no había, entonces me he comprado literalmente un look completo incluyendo zapatos, ¿vale? he comprado el zapata ¿cuánto cuesta eso? esto es amargo porque lo de dentro esto me ha costado 30 euros me ha gastado mucho dinero la verdad ¿cuánto llevo yo sin comprarme ropa? vale a adrián porque tú no lo quieres yo te la compro por ti si quieres ¿cuánto llevo? chilia cada vez que vaya a comprar ropa traerme algo ¿no? la cosa que lo ha pagado tú a ella yo lo ha pagado, lo ha pagado a ella bueno le algo me faltaba que le diera yo dinero a ver que así cerrado no queda bien ¿vale? pero es como abierto es como puedes parar y mirar mal la ropa que me compro así en plan tipo chaqueta cortista es que no se ve nada es que se ve negra pero es gris ¿vale? es gris ay ay uy ¿qué tiene ahí? aquí no me gusta esto ahí mira de verdad que yo te critico por tu ropa nomás tenéis un regalito Silvia si tú y esto va quiero que tampoco te van a gustar pero a mí sí ¿vale? ¿qué son estos? mira ¿cuánto? creo que me quedaron un poco grandes ¿no? bastante ¿no te lo has probado? me probé la 32 ¿y ese cuál es? 34 no la voy a probar ahora es que la 32 me he quedado ay me he quedado muy grande me va a dar algo ¿eh? ahora vengo con el look completo bueno me da pereza y yo que están guay cólera pruébatelo pruébatelo ay me chilo ya ¿un vaquero cuánto cuesta? 30 creo 35 todo paquete creo que lo dejas a mí después ¿sabes? pero bueno 36 euros un vaquero digo si gastarme 36 euros yo Silvia trabaja sí me frega los platos qué buena pareja 6 sí yo trabajo y ella gasta dinero está guay es un poco cowboy mi personaje del redemption los zapatos no le van con ese outfit dice estrella ¿dónde está el resto? Patricia guapa sí porque llevo mi bolso blanco está muy guapa Silvi qué videoclip de tangana es este? ay es que a ti se ve fatal coge de un ángulo un poco más para arriba ah vale es el ángulo claro avisa si se ve mejor ¿no? ay Adrián no me creí que está bien está bien es flow 1897 tiene la chaqueta no 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 sigue tanto no sigue tanto vale 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 a ver si se va a asumir mira te te van a manejar tiene la chaqueta que te regalé yo la naranja ¿me la pongo? para que veáis quién viste mejor Cecilia o yo es que yo soy Dios hasta para hasta para estilista va luego tío es como un flow empresaria típica de oficina pero no llega a esa oficina porque es un gris feo es sucio ¿me veis? quizás tú guío y ahora mirad el que le elegí yo yo no tengo nada que decir esa se la dije yo y Cecilia no que fea naranja no resumen precio total de lo que te has gastado 100 euros ¿justo? 120 pero que dinero que tenía ahorrado o sea si o si me lo iba a gastar y de todas maneras a lo mejor des cambio cosas ok 120 más si eso si me ha doliado eso me ha doliado transporte ¿cuánto? 47,23 ¿has pagado 50 pagos de Uber? es que ya no había trenes ni autobuses una pregunta una pregunta con los re que me estabas contando sobre un negocio que me habías dicho sigue contándomelo por fa que era dinero que yo tenía borrado ya está si tenía no 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 Gracias por ver el video.